Dicen que terminarán la estructura en unos días, pero parece difícil que esté habitable en una semana, Gulfem. Tal vez tengas que pasar toda la semana aquí, tía. Solo estaré aquí hasta que regreses, Gulfem. Bueno, por el momento este lugar no es cómodo, así que he pensado en encontrar otra solución. Le propuse a Sihan que viniera al rancho conmigo, pero como podrás imaginar, Él se negó, Gulfem. ¿Gulfem? Oh, Gulfem. Ay, la bienvenida. No te había visto. ¿Cómo estás? Estoy bien, Cajide. No pude venir a ver cómo estabas. Lo siento tanto. No importa. Quería que saliéramos a tomar una taza de café. Anda, ven conmigo. Por desgracia, tengo que ir al taller. Será otra vez. Ya que perdiste tu oportunidad de verlo con tus propios ojos, te daré las buenas noticias. Omer está viviendo con nosotros. Una semana después. A trabajar. La señorita Gulfem volverá. Bueno, estoy trabajando. La señorita es bienvenida. ¿Ya regaste las plantas de adentro? Anda, ve a hacerlo. Gulfem, Omer ha trabajado mucho esta semana. Ha pasado la noche entera en el hospital cada dos días. Y sabes que ahora vive con nosotros. Lo sé, lo sé, querida. Y tú volverás a la casa. Omer nos comentó que quiere que lo esperemos a cenar esta noche. Queremos que nos acompañes también. Bueno, Cajide, nosotros... No quiero pretextos. Te veré en la cena esta noche. Bien, querida. Nos vemos. Nos vemos. Cajide. 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 ¡Gurlú! Y bien, ayúdame. Cuidado con la tela. Señorita, iré abajo. Les diré que preparen el auto. No, no es necesario. Voy a la casa de la señora Kajide. Iré caminando. Eres responsable de los medicamentos de Sihan. No lo olvides. Está bien, no se preocupen. Que se divierta. Muchas gracias, Gulfen. Como siempre, de excelente gusto. Esta casa es muy hermosa, querida Kajide. Ah, Omer está aquí. Bienvenido, Omer. Gracias, madre. Eres bienvenida, Gulfen. Zizek, ¿papá continúa orando? No lo sé. Creo que sigue en su habitación. Sirve el té. Iré con él. Tu madre me dejó solo con cuatro hijas. ¿Estaríamos en este estado si estuviera aquí? Papito. ¿Qué tiene de malo nuestro estado? Lo sé. Estás triste. Y esta semana no has hablado mucho conmigo. Por favor, mírame, papá. Y escúchame. Yo no he hecho nada malo. No estaría alterado si tú lo estuvieras. Lo que más temo es que tú te alteres, hija. Papito. Omer, lo recuerdo. Fue la fiesta de 16 años de Gulfen. Insististe en que querías darle una sorpresa. Le compraste un collar y querías colgarlo en la rama de un árbol. Entonces, mientras estaba sentado en el redondel, Sefket gritó, ¡Hay un gato en ese árbol! Y Gulfen salió corriendo hacia allá. Te habías caído al suelo. Estabas ahí tirado, muy adolorido. Gulfen estaba sorprendida, pero aún así querías darle el collar. ¿Pero por qué te caíste del árbol ese día? No lo recuerdo. ¡Oh, anda! Pero sí lo recuerdas. Bueno, la cena y la conversación han sido maravillosas. Muchas gracias por su invitación. Pero mañana será un día muy ocupado y me tengo que ir. Muy bien. Buenas noches. Entonces yo te acompaño. Fue una noche para recordar viejos tiempos. Los viejos tiempos merecen respeto, Gulfen. Ahora, Urluis y Han también conocen la historia del collar. Ni siquiera recuerdo ese día. En fin. La del árbol fue nuestra historia. Sin embargo, el collar se perdió. Creo que tal vez la reacción que tuvo Sihan ese día fue exagerada. Pero también creo que cualquiera en esa situación reaccionaría de esa forma. No sé cómo ha podido hacerlo, en verdad. Bueno, Sihan quiere mucho a Gurlu y ese sentimiento es muy diferente. Él se preocupa mucho por ella. ¿Qué tan especial puede ser una empleada? Bueno, tú puedes pensar así, pero yo creo que... En fin, buenas noches. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.